Primero, agradecer a todos, por más que sea muy formal en el panel, los artistas, el público general, porque finalmente todo fue un acto de solidaridad. Después tenemos una acopación de la gente. Yo siendo alumno de la escuela de Villa Marques, tengo el profesor Raúl Pequero, que con una gran pasión nos contaba lo que él había visto en distintos museos del mundo, en distintas obras. De allí yo siempre pensé que el mejor museo es el museo contado. Finalmente creo que es una institución de un espacio como este, que es un espacio contador, que tiene que contar cosas. Y en este caso agradezco la propuesta de un grupo, el más medio, porque fue el que dio la oportunidad, no digo medio, dio la oportunidad, de que en este espacio podamos contar una cosa y podamos contar otra cosa. El museo como un gran contador de distintas posibilidades de la aventura de la arte. Bueno, les quiero agradecer porque la verdad es que les pasa igualdad. Me enteré a las 4 de la tarde de que me viene de mi taller de Amalando. Esto de la gestión, de todos los preparativos, de todo el esfuerzo de ustedes, se sintió. Y lo disfruten porque como maestra de taller para niños, siempre estoy planificando a leer, que la pase bien, que tenga la internet material, que hagan esto. Y hoy disfruté de eso, que yo entrego en un diario, con mi taller, en mi trabajo, y digo, bueno, algo tocó a mí. Y la armagué, pude manchar, pude probar límites, pude disfrutar, conocer a otros chicos de distintas edades. Trabajar en equipo, y me digo, está bien, porque por momentos yo quería hacer algo, y después de venir a ir, ir a papá, y yo le decía un rey, yo creo, y después nos copábamos juntos, y terminábamos haciendo algún grupo. Y después volví a la parte individual, y entonces podíamos vivir en el mismo cuarto de ese momento. Así que muchas gracias. Más de lo único que, o sea, me parece barro que todos nos volvimos en ese parque, creo que la muestra, pues no, luego ella dice, bueno, no tiene color, no tiene sexo, no tiene color, no tiene color, no tiene color, no tiene color, no tiene color. Entonces, yo creo que la muestra es una unidad, y en multiplicidad, y en esa multiplicidad también encontramos como, como, a ver, ¿cómo podría explicarlo? Como diferentes diálogos y diferentes reacciones de cada uno, porque no solamente uno tiene que tener, digamos, una proyección, o que le guste el arte, o que le guste jugar, o que hay tanto trasfondo detrás de cada paso que uno da, a través de la muestra, donde hay mucho para decodificar, y no solo cuando se le recorre, sino que esto va bien más allá, y eso es lo que a nuestra vez todos tomemos conciencia, yo lo digo desde mi lugar quizás, pero como que tiene todo un mecanismo demasiado complejo y fuerte, y hay que tener también bastante respeto. Por eso, me parece que está muy bueno lo del juego y lo lúdico que estamos tratando ahora, pero no quiero dejar también de que hay mucha cosa atrás de esto, bastante seria, bastante penetrante hacia la decodificación, decodificación a través de la vista del sentido del otro, con el otro, con la obra, que me parece que está bueno, ¿no? No todos tenemos la misma capacidad de ver, no todos tenemos la misma capacidad de análisis, ni de sentimiento, ni de riesgo, pero eso es lo que más me agradecemos, de que hay mucha diversidad para todos, para el que más puede y para el que menos puede, en su condición, sea cual fuera. Gracias. Hay una cosa que he dicho, que en realidad nosotros siempre hemos tenido en cuenta el concepto de lo lúdico, o sea, que en esta sociedad judeo-cristiana y occidental, lo lúdico está como menospreciado, como los grandes lo han jugado. Los otros días hubo que hacer un video hecho, con la constancia de esto, vinieron un francés y un español, uno, el profesor de la Escuela de Arte de Madrid, y el otro, un sistema, no sé qué, que decían que ahí lo que había significado estar acá, porque en realidad hay un prejuicio con lo lúdico, y nosotros esto lo hemos tenido en cuenta como la relación de lo lúdico con lo lúcido. Lúdico y lúcido son dos conceptos que caminan juntos. Que nosotros hagamos un desprestigio de esto, o desvaloricemos como se desvalorizan tantas cosas en la cultura, no quiere decir que el significado de esto sea otro. Entonces siempre hemos tenido en cuenta eso, y me parece que por ahí es el que hemos hecho. Yo como miembro del Banco de Alimentos, de la Fundación Banco de Alimentos, quiero agradecerles nuevamente a Más Mediún, porque este juego, esta apuesta lúdica y lúcida, va a ritmo a estar con una acción del Palacio Ferreira, en donde el resultado del remate va a ser un acto solidario, en donde el beneficio va a ser utilizado por la Fundación Banco de Alimentos para dar al mundo un poquito más proceso. Entonces, bueno, gracias a todos. Les cuento a ustedes, les cuento a todos. Para mí ha sido un proyecto muy movilizante, por muchas razones. Este proyecto en particular tiene una característica increíble, que es estar con el otro y estar con el otro en serio. O sea, no sirve ponerse el disfraz de estar con el otro y de visitar a Octavio Paz. A veces lo presentábamos bien, a veces nos equivocábamos, a veces mandábamos, me dice, che, no, esa es la misma frase, no es así, este texto no es así. Pero la esencia de estar con el otro, que es lo que teníamos puesto como traje, y estar con el otro no es fácil. Estar para el otro es más difícil todavía. Porque uno puede estar con el otro, pero estar para el otro y dejar que el otro esté con uno es aún más difícil que las dos cosas anteriores, que no puedo decir. Y en eso decide el verdadero espíritu democrático de los sesenta que hemos trabajado y de la apertura de los medios en la convocatoria. Yo creo en la horizontalidad del proyecto, ellos trabajaron, ellas trabajaron desde ahí, y así nos acogieron, así nos decidieron, están con el otro, nos decidieron como somos y permitieron que nosotros estemos con ellas como nosotros somos. Así de simple. Y nosotros convocamos a otros. Y se fue dando esta multiplicidad de otros en este proyecto realizado para este espacio que es un espacio nuestro, un espacio vivo que es el Museo Carapá. No lo pensamos para un espacio exterior, no, no, es un espacio de acá, hay que decir, estamos siempre, ¿no? Pasamos, necesitamos, somos los que estamos acá. Gracias.